Agradecer a toda la gente de Nicaragua que estuvo pendiente de nuestra selección 2020 en este torneo de FIFA. Decirles que sin el apoyo de cada uno de ustedes no hubiera sido posible esto. Agradecer a la familia de cada una de estas niñas que nos han permitido que ellas estén aquí representando a la Comisión de Nicaragua. A toda la gente del fútbol femenino de Nicaragua, a la gente de la federación, a la dirección del fútbol femenino, particularmente a mi familia y gracias a todos por habernos acompañado en esta semana. ¡Nicaragua!